Ayer tuvimos mil casos de COVID-19 nuevos, es decir, no, perdón, vamos a corregirnos. Mi caso activo. 129 casos nuevos, pero superamos la barrera de los mil casos activos por primera vez y eso parece alejarnos del objetivo que nos habíamos fijado de volver a la zona verde en la que habíamos estado antes y para eso tenemos en línea del otro lado para conversarles de tema con Julio Medina, profesor de infectología. Bienvenido, profesor. Buenos días, Leonardo, buenos días a la audiencia y al resto del panel. Buen día. Muchas gracias. Medina, ¿qué tan grave o qué tan importante o en qué situación nos pone a tener mil casos activos? Bueno, es como una barrera psicológica en nuestra cabeza, pero igual sirve como para hacer algún tipo de reflexión o ajustar algunas cosas, o sea, lo importante es ver la evolución que hemos tenido, no es una evolución exponencial de los casos, pero claramente han ido aumentando y esto va generando desafíos. Así que hay que ocuparse, cada uno de nosotros en el rol que tengamos, hay que ocuparse de esta situación, esa es la realidad. La realidad que estamos teniendo en los últimos días, 80, 90, 100 y más de 100 casos nuevos cada día, ¿eso implica que esta es una progresión que va a seguir subiendo o podemos mantenernos en este nivel? Bueno, es algo que estamos monitorizando desde distintos ángulos. Ayer Ernesto Mordecchi, que es del grupo de matemáticos que está en el GACH, compartía información que es la siguiente, es cómo se va duplicando la cantidad de casos y cuánto se demora. Hay una cosa interesante que es no mirar el día a día, lo ideal es mirar lo que pasa en una semana, porque hay uno promedia mejor, por eso todo lo llevamos a promediar. Hace 18 días atrás teníamos en promedio 105 casos y 18 días después en promedio tenemos 52 casos hace 18 días en promedio semanal y 18 días después en promedio semanal tenemos 105 casos. Lo duplicamos en 18 días. O sea, groseramente pasamos de 50 a 100 casos promedio por semana en menos de 3 semanas. Ese es el concepto. Ahora lo que hay que ver en la evolución en las siguientes semanas es si se demoran menos días en hacer esa duplicación. Y considerando este contexto, ¿cuándo creen ustedes o qué plazo se puede manejar para revertir la situación o por lo menos disminuir la cantidad de casos activos en perspectiva a lo que planea el gobierno, que es llegar a la temporada de verano lo más sano posible? Sí, el tema es que no tenemos indicios ahora de que podamos, si no hay un cambio de los hábitos de los uruguayos, cultural, de lo que están haciendo que es socializar demasiado y exponerse a situaciones de riesgo, estos números no van a cambiar. Lo que va a pasar es que sigan empeorando o que nos mantengamos, el mejor escenario es que nos mantengamos en un número alto pero estable, ese sería el mejor escenario. El peor escenario es que los números sigan aumentando promedialmente a lo largo de una semana y cuando usted está aumentando, esto lo comentaba la otra vez, no sabe cuándo va a frenar. Entonces, en suma, el escenario es, todavía es controlable, tenemos capacidades para mirar muy bien la epidemia, hay respuesta adecuada del sistema de salud, todos los pacientes tienen adecuada asistencia, pero hay que ver cómo evoluciona esto a lo largo de las semanas. Tiene que haber un cambio, un cambio porque si no, no va a mejorar. A propósito del cambio en la dinámica de la enfermedad, creo que era usted mismo que lo compartía en su cuenta de Twitter, cómo había sido la evolución de los casos de contagio en Estados Unidos, se habían demorado entre 90 y 100 días para llegar al primer millón de infectados y ahora se estaban demorando 5 días para sumar un millón más, digamos. Es cierto. Bueno, ellos tienen una situación de diseminación comunitaria muy intensa, eso explica por qué en 5 días sumaron un millón más. No es nuestra situación, nosotros todavía tenemos, la explicación de la epidemia en nuestro país sigue siendo en su mayor parte por brotes, lo que pasa es que la cantidad de brotes que tenemos a lo largo del país ahora son muchos y eso demanda un esfuerzo logístico es mucho más grande que antes. ¿Cuál es la explicación que usted encuentra para que durante tantos meses hayamos logrado controlar los brotes y se hayan dado de manera muy puntual y que ahora sean cada vez más y la enfermedad se vaya acelerando tanto? Bueno, creo que hay 3 o 4 factores. Una es el aumento de la interacción humana porque el país se movió más, está más activo. La otra es hay un poco de fatiga para poder mantener la autodisciplina durante tanto tiempo. También es lógico que eso pase. Ha pasado también una pérdida de respeto hacia el virus, o sea, las personas no logran visualizar el riesgo, que el riesgo está cerca de ellos y tal vez, tal vez porque no lo tenemos medido pero es un factor que tal vez hay que empezar a mirar, hay un volumen grande de negacionistas que tienen cierta llegada a un sector de la población, eso es problemático. Incluso hay colegas médicos que tratan de construir un relato a veces basado en cierta información veraz pero cuando construyen el relato llevan ese razonamiento hacia un área donde minimizan el problema. Y al día de hoy hay que ser muy claros, este virus sigue siendo el enemigo número uno para nuestro planeta, sigue siendo para la humanidad. Ayer hubieron más de 11.000 muertos reportados a la Organización Mundial de la Salud en un solo día, hay más de 60 millones de casos y nos acercamos rápidamente a un millón y medio de muertos. Y eso porque lo he visto muchas veces, voy a aprovechar este medio, es muy superior al impacto que generó la pandemia por influenza H1N1 en el 2009, donde la estimación máxima de fallecidos es cerca de 600.000 en un año. Sin las restricciones que hemos tenido ahora, usted imagínense en las intensas restricciones, Europa entró por segunda vez, solo por nombrar un continente, en toque de queda, en cuarentenas obligatorias, etcétera, por segunda vez. O sea que todos estos datos negativos que tenemos a nivel mundial son con restricciones enormes y con mucho sufrimiento para toda la población. Imagínense el daño del virus si eso no existiera. O sea que claramente, lo vamos a repetir nuevamente, esta es la peor pandemia de los últimos 100 años, estamos dejando la de 1918 afuera, es la peor pandemia de los últimos 100 años, y la única forma de mantenerse con datos buenos es ser muy exigente, porque los datos de Uruguay los vemos como algo que no nos gusta, pero realmente estamos siendo muy exigentes con lo que queremos. O sea, nosotros queremos mantener bajo control, ¿no? Profesor, ¿cuáles son esos datos verdaderos que algunos médicos manejan, pero que lo hacen llegar a conclusiones equivocadas, según usted? Mire, si usted dice que la letalidad es baja, porque la de los otros coronavirus, el MERS y el primer SARS, eran de 30% y 10%, y esta es 3% globalmente, usted está diciendo una verdad, eso es cierto, pero lo que no se dice es que la cantidad de fallecidos, finalmente, con los otros dos coronavirus, fue de apenas unos miles. O sea, este virus tiene menos capacidad letal, pero como infecta, es muy eficiente en transmitir la infección, al final usted tiene muchos más muertos, ¿se entiende? Sí. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se construye, o decir que en este país, como en muchas partes del mundo, mueren más personas por eventos cardiovasculares, eso es cierto, cuando termine el 2020, van a haber muerto más personas por patología cardiovascular, no hay duda de eso, pero si usted usa ese dato y construye un relato para minimizar el impacto de esta epidemia en nuestro país, en realidad no está siendo muy sincero, digamos, y está forzando los datos para poder construir un relato, que está mal, porque los pacientes que fallecen, fallecen bastante en soledad y el impacto de la epidemia es mucho más grande, ¿sí? Medina, usted hace unos minutos nada más, explicaba de algún modo cuáles entiende que pueden haber sido los factores que hoy por hoy están conspirando para que este número siga creciendo, ese número bajo que teníamos hace un tiempo en materia de contagios diarios, hoy por hoy está superando los 100. Y decía que si no hay un cambio de comportamiento, un cambio de actitud, esto va, en el mejor de los casos, a mantenerse, ese cambio de actitud quizás haya que volverle a repetir a la población por dónde va, minimizar los contactos sociales, decía usted, ¿qué implica? Porque yo sé que todos los días estamos repitiendo lo mismo, pero quizás la gente no termina de entender hasta dónde es el alcance de esos comportamientos que se han ido liberando porque se le perdió el miedo y cómo eso impacta en las cifras que vemos todos los días, que no son mágicas. Mire, cuando miramos los brotes, cómo han sucedido y los analizamos y vemos lo que pasa, lo que está sucediendo es claramente que las personas están interaccionando mucho más que antes. Yo lo ponía en otro tuit hace unos días, hay que aprender a decir más veces que no. Para que ustedes tengan una idea, solo en esta semana me llegaron dos propuestas de reuniones relativamente grandes de más de 20 personas, y les digo, no, se pueden hacer esas reuniones, reuniones de fin de año, reuniones empresariales, algunos buscan asesorías de cómo hacer en forma segura una reunión empresarial para X cantidad de personas. Bueno, hay que buscar de forma inteligente premiarse o premiar a los empleados o a quien sea, en qué tipo de reunión que hagan, pero diferente. No hay que reunirse. Hay que mantener un núcleo de contactos estrechos. Lo hemos explicado muchas veces, el concepto de burbuja familiar o burbuja social es un grupo reducido de personas que tienen más o menos un pensamiento parecido con usted y que se comprometen a no socializar mucho hacia afuera. Entonces, si yo socializo con una familia, con mi familia, y con una familia amiga, y con cuatro o cinco amigos, la idea es, muchachos, cuidémonos todos, ustedes hacia afuera tampoco socialicen mucho, ¿no? Ahora, puede haber mensajes contradictorios aquí, porque si por un lado, y lo vamos a hablar en algunos minutos, empiezan a habilitar mayores espacios para festejo y demás, eso también a la gente le puede estar queriendo decir, bueno, esto lo puedo hacer. De hecho, aquí lo que pasa es por una responsabilidad personal de decir esto sí y esto no, que es lo que se ha ido de alguna manera flexibilizando. Sí, lo que pasa es que ahí hay un punto interesante, que es, en esas circunstancias que tú planteas, hay un protocolo. El secreto está que el protocolo se cumpla, que el aforo se cumpla, que el distanciamiento entre las mesas se cumpla, que no haya baile, etcétera, que son los protocolos. El gran problema, el talón de Aquiles siempre, es que las personas tienden a romper los protocolos y quienes tienen que controlarlos no lo hacen. Fíjense lo que pasó en la selección de fútbol. Entonces, con un protocolo bien armado y que se audita y se cumple y todos se comprometen a hacerlo, entonces eso puede funcionar. El problema son las reuniones donde no existe ningún protocolo, nadie controla ni nada. Pero quienes han pedido al gobierno flexibilización para hacer fiestas, tienen el compromiso de auditar sus propios protocolos. Bien, Medina, ayer Henry Albornoz fue entrevistado por nuestros colegas de Telemundo y señalaba que es posible y es hasta probable que empiece a haber hasta jóvenes internados en CTI ante el aumento de casos en esa población. ¿Cómo está viendo? También murió hace pocos días una persona que no tenía comorbilidades. ¿Cómo está viendo el comportamiento del virus en cuanto a su letalidad y su incidencia sobre los jóvenes? Está muy bien su pregunta. Sí, con Henry que hemos conversado de este tema. Mire, sí, ayer me comentaban un paciente de 36 años internado en una unidad de terapia intensiva. O sea, esto es muy fácil de entender. Cuanto más casos tiene usted, más posibilidad que empiecen a aparecer pacientes más jóvenes que se agravan, que hacen neumonías, que requieren soporte de oxígeno, eventualmente ingreso a terapia intensiva. O cuanto más casos usted tiene, más posibilidad de tener presentaciones poco habituales. Con lo cual, tanto el doctor Albornoz como yo, ambos ayer comentábamos que el propio sistema de salud tiene que estar alerta a esas formas de presentación poco habitual. Siguiendo con esa línea que planteaba Facundo, ¿cuánto se ha avanzado en el tratamiento de la enfermedad? Porque cuando empezó esta historia hablábamos de dos tiempos, digamos, para poder combatir el virus. Por un lado, la espera de la vacuna, pero por otro lado, la búsqueda de tratamientos, de retrovirales, de algunas estrategias que podían, de alguna manera, aplacar o atenuar los efectos de la enfermedad. Ahora ya han pasado varios meses. ¿Cómo se ha evolucionado en eso? ¿En reducir la gravedad de los síntomas, reducir la mortalidad aquí en Uruguay? Justamente ayer en la noche hubo una actividad con el Departamento de Farmacología de la Universidad de la República. Estuvimos comentando algunas cosas de estas. Dos o tres cosas grandes. Uruguay, si ustedes miran, ni la academia, ni la sociedad científica, ni el Ministerio de Salud Pública desarrolló guías que incitaran a hacer determinados tratamientos. De hecho, los médicos usamos o se usó determinados tratamientos en los primeros meses, que luego sabemos que no, ahora sabemos con los ensayos clínicos que no servían, como la hidrocicloroquina o el lopinavirritonavir. Pero nunca se usaron otro tipo de fármacos que sí se usaron en la región como ivermectina. En Uruguay nunca se facilitó ese tratamiento. Y lo que sí, por su pregunta, el único tratamiento o los pilares del tratamiento en este momento para los pacientes son buenos cuidados estándares, y eso, lo habitual, y eso se puede lograr si el personal de salud está bien entrenado con el equipo de protección personal y no tiene miedo al asistir al paciente, por lo tanto le da los cuidados adecuados. Porque un personal de salud inseguro o con malos equipos de protección personal va a asistir con miedo al paciente y lo va a cuidar menos. No es lo que pasa en nuestro país. Se entrenó muy bien y tempranamente al equipo de salud, entonces eso está asegurado. Lo segundo es un buen sostén de oxígeno cuando los pacientes lo precisan y estratificar correctamente la gravedad de los enfermos. Eso se hizo muy tempranamente también en Uruguay. Lo otro es el uso de corticoides. Ya el 20 de abril, el 20 de abril, la cátedra de enfermedades infecciosas ya estaba recomendando el uso de corticoides a pesar de que había poca evidencia y luego los ensayos clínicos mostraron que al día de hoy es el único tratamiento que evidentemente baja la mortalidad. No es un antiviral, sino que actúa como inmunomodulador o para disminuir la inflamación del paciente. O sea que en Uruguay se están haciendo los tratamientos que ahora están demostrados. Pero que no haya guías claras como decía usted al principio de la respuesta ¿ha sido una falta, un problema de la salud? No, no. De la salud o en realidad es que no había evidencia suficiente como para poder asegurar que determinado tratamiento iba a dar buenos resultados? Está bien la pregunta. Fue a propósito. Tanto del Ministerio como la Academia dijimos no hay suficiente evidencia para recomendar estos fármacos y no lo hicimos. O sea, es otra cosa buena del país. Hubo una cierta coherencia y hasta que no aparecían evidencias más claras no se indicaban pautas centralizadas, digamos. Hace unos días la FDA informó que se dio una autorización de emergencia para un medicamento experimental en su momento en el uso que había sido utilizado con el presidente Donald Trump. Creo que se llama Regeneron. Este medicamento fue usado con el propósito de alguna manera de combatir algunos de los síntomas que tenía el mandatario. Este medicamento llega a Uruguay. ¿Para qué sirve? Tengo entendido que no sirve para aquellos pacientes que necesiten oxígeno. Bueno, sí. Como muchos de los medicamentos el lugar exacto es cuando los pacientes se están inflamando. Cuando no están ni con elementos leves ni con elementos extremadamente graves. La mayor parte de los fármacos van a actuar mejor cuando el enfermo empieza a tener algunos elementos de severidad y se empiezan a inflamar. Pero sabemos cuando sucede eso. O sea, tenemos forma de monitorear con exámenes de sangre, con examen clínico, con la saturación de oxígeno, cuando los pacientes se están inflamando demasiado y requieren determinados tratamientos. Justamente por eso, para no generar daño a la hora de indicar fármacos que en realidad todavía les falta más evidencia. La indicación de emergencia no asegura que finalmente luego cuando salgan los ensayos clínicos terminen demostrando beneficio en mortalidad, en estadía hospitalaria, en menor cantidad de días de ventilación mecánica, etc. Que son varias de las variables que se miden. Así que vamos a mirar la evidencia que siga surgiendo. Profesor, usted, entre los factores que dijo que nos han llevado a aumentar los casos, citó a cierta corriente de opinión que niega la pandemia y dedicó unos minutos a rebatir algunos de los argumentos que vierten esos negadores, entre los cuales hay algunos médicos que se han nucleado en ese grupo que se llama Médicos por la Verdad. Es la primera vez que yo veo a uno de los asesores, a uno de los referentes científicos del país en que integra el GACH, salir a controvertir con esta gente, a rebatir sus argumentos. ¿No se esperó demasiado, no se dejó crecer demasiado ese sector de la opinión pública? Bueno, es una buena pregunta. No, tampoco vamos a salir a... La idea no es salir a debatir con ellos. O sea, las personas pueden tener su propia opinión, pero no pueden tener sus propios hechos. Los hechos son los hechos. Y ellos no pueden tener los hechos a través de una opinión. Entonces, la idea no es debatir, es simplemente decirle a la opinión pública, remarcar algunos conceptos para que la propia opinión, la propia opinión pública pueda contrastar en caso de que sea necesario. Pero la idea no es ir a debatir con ellos porque en realidad es muy difícil que cambien su opinión. Ellos no la van a cambiar. Pero presentar los hechos para que la opinión pública que sigue, que recibe las versiones tenga elementos más para definirse para un lado más sustentable científicamente. Sí, está bien. Ese podría ser un abordaje. Profesor Julio Medina, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego.